Hola, en este video veremos cómo canjear códigos en PS5. Para canjear un código en tu PS5, puedes seguir los pasos a continuación. Ahora, desde el panel de tu PS5, navega hasta la pestaña PlayStation Store en el lado izquierdo de la pantalla. En la esquina superior derecha de la pantalla, toque el ícono de tres puntos para acceder al submenú. Luego seleccione Canjear códigos en el submenú. Ingrese el código exactamente como aparece en su recibo o correo electrónico. Confirma tu canje y listo. Has cambiado tu código satisfactoriamente. Si este video te resultó útil, puedes agradecerme con un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en otro video. Hola, en este video veremos cómo agregar una tarjeta de regalo Visa y una tarjeta de crédito a una billetera Apple. Para agregar una tarjeta de regalo Visa a Apple Wallet, debe ir a la aplicación Apple Wallet y tocar el ícono Más Agregar en la esquina superior derecha. Ahora seleccione Tarjeta de débito o crédito. Escanee la tarjeta o ingrese los detalles de la tarjeta manualmente. Luego agregue su dirección de facturación y guarde su información. Es posible que algunas tarjetas se agreguen automáticamente a Apple Wallet si están vinculadas a su ID de Apple y el emisor de la tarjeta admite esta función. Es posible que no todas las tarjetas o instituciones financieras admitan Apple Wallet, por lo que es recomendable consultar con el emisor de su tarjeta. Si este video te resultó útil, puedes agradecerme con un me gusta y suscribirte al canal.